¿Y si te pasara a ti? ¿Si en Zaragoza una bomba derrumbara tu casa y te encontraras entre el horror y la nada? Es la pregunta que nos hará la compañía La Casa Escénica el próximo 15 de febrero en Teatro Arbolet. Con la obra Guerra, ¿y si te pasara a ti? Un texto de Jane Teller que ha sido adaptado al teatro por el dramaturgo Alfonso Plou y por la propia directora de la obra, por Esmeralda Gómez Souto. Me encanta hablar de mujeres directoras de escena como Esmeralda Gómez Souto, que además siempre elige textos comprometidos. También hablar de montajes como este, Guerra, y si te pasara a ti, por su calidad, por su vigencia y porque traen hasta nuestra casa un poco de esa guerra que sucede tan lejos. También hablar de actrices como Inma Oliver, la protagonista de este monólogo, que hace un trabajo intenso, lleno de sensibilidad y que nos emociona, porque da voz a los que no tienen voz. Por todo esto os invito a venir a preguntaros. Guerra, ¿y si te pasara a ti? Recordadlo, será el 15 de febrero en Teatro Arbolet. Nos vemos en el teatro. No importa la justicia. El odio se te ha hecho duro dentro. Aplausos InAL Aplausos pobres